Muchas gracias mi estimado, que alegre que está esa cocina y a pronto los acompaño y sobre todo pues me encanta ese rol de vegetales que ustedes acaban de realizar en la cocina. Mientras tanto pues tenemos en esta mañana al doctor Francisco Javier Suazo, diabetólogo del hospital Vivian Pelas, nos acompaña para venir y dar continuidad a la campaña Salud para Todos en Alianza de Voz TV y Welpro, Welpro que está en todo nuestro país con sus productos altamente certificados para garantizar el bienestar y la salud a la familia nicaragüense. Y bueno, estaremos hablando sobre la importancia de utilizar el glucómetro y esto no solo para los pacientes que han sido diagnosticados con diabetes, sino para aquello que podemos tenerla y no sabemos y muy importante darle el seguimiento. Bienvenido doctor, que gusto recibirlo esta mañana en la revista de Sol a Sol y sobre todo, bueno ya estábamos comentando verdad sobre este tema de la diabetes, cómo implique, cómo puede obstaculizar nuestra salud, nuestro bienestar doctor y la importancia que nosotros tengamos siempre presente un glucómetro que podamos realizarnos, un análisis, un chequeo. Buenos días, sí, como mencionaba, la diabetes es una enfermedad que produce complicaciones, es una enfermedad que no tiene cura, pero sí yo puedo mantener esa enfermedad bajo control y como consecuencia voy a evitar las complicaciones. El glucómetro, sobre todo este tipo de glucómetro es muy importante tanto en el paciente que es diabético, el paciente que tiene factores de riesgo es importante realizarse un control, ya puede ser en ayunas, puede ser después de las comidas, para darme cuenta en cuánto mantengo mis niveles de glucosa. Ese chequeo debe de ser, ¿cómo se realiza doctor? ¿Cada cierto tiempo? Lo importante es que si el paciente es diabético y está utilizando insulina, ese paciente lo ideal es que se debe de controlar diario sus niveles de azúcar en horarios diferentes, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. El paciente que usa medicamentos es importante también darse cuenta cómo están sus niveles. Entonces, a la semana bien se puede hacer dos o tres controles, sobre todo con las comidas que él piensa que le puede producir alteraciones. En los pacientes que no son diabéticos, pero yo tengo antecedentes familiares, mi mamá, mi papá, mis abuelos, eran diabéticos, entonces es importante por lo menos anualmente hacerme un control y darme cuenta cómo están esos niveles. Si yo tengo otros factores de riesgo, como el colesterol, el triglicérido, el ácido úrico, tengo sobrepeso, ese es un factor de riesgo que me va a parecer más tempranamente la diabetes. Hay que estar muy atentos. Ahora, este glucómetro de Welpro tiene la ventaja también que usted puede llevar su medición, porque hay un historial que le va marcando también de acuerdo a cómo están sus niveles. Entonces, es importante también uno tener ese chequeo de saber en cuánto tiene, digamos, esos niveles de azúcar. Sí, porque ese control, en el caso del paciente que usa insulina o el paciente que toma medicamentos, si él va registrando, lo importante es que se lo lleve a su médico de cabecera para que le muestre cómo han estado esos controles y tratar de, lo importante es que si se hizo el examen, ver qué comió anteriormente, si fue mi alimento lo que influyó, tratar de incidir, tratar de corregir esa alimentación para que mis controles estén dentro de la meta. En esto es algo importante. Si yo tengo bajo control mis niveles de azúcar, yo voy a retrasar o muchas veces evito las complicaciones crónicas. Hay que recordar que la diabetes es una de las causas principales que me puede producir pie diabético. El pie diabético es una complicación que lo van a tener todos los pacientes diabéticos, pero lo vamos a evitar si yo mantengo bajo control mis niveles de glucosa. Ahora, doctor, ¿cómo se clasifican, digamos, la enfermedad de la diabetes? ¿Hay una clasificación? Bueno, las clasificaciones, la diabetes tipo 1, que por lo general va a aparecer en los niños, pero también puede aparecer en etapas adultas. Esta es menos frecuente, está como un 10%. El 90%, la mayoría son diabéticos tipo 2. Pero el problema con la diabetes tipo 2 es que muchas veces no hacemos el diagnóstico tempranamente. Ya puedo tener mis niveles de azúcar altos, pero como no siento ningún malestar, yo digo, no siento nada, hasta que comienza con la orinadera, con la pérdida de peso. Ya cuando aparece eso, lo más seguro, yo ya tengo 8 años de ser diabético. ¿Y eso qué complicación podría tener? Imagínense que el cuerpo entonces se va adaptando a esa condición y de repente eso puede complicar, digamos, si viene alguna enfermedad o cómo, qué pasaría. Sí, en el caso del diabético tipo 2, hay que recordar que lo que mencionaba anteriormente, si el paciente no tiene orinadera, no tiene pérdida de peso, no tiene mucha sed, muchas veces dice, yo no tengo diabetes. Pero si yo ya tengo una cifra de azúcar igual o arriba de 126 en ayunas, ojo, yo ya tengo diabetes, ya tengo que chequearme. Si yo me lo hago dos horas después de haber comido y mi nivel de glucosa está en 200 o arriba, ojo, hay que chequearme, tengo que ver dónde estoy fallando, tengo que establecer si ya soy diabético o no. Y tanto, bueno, la diabetes puede aparecer desde pequeños, o sea, edades tempranas hasta... Sí, la diabetes tipo 1 por lo general puede aparecer en niños, como mencionaba, puede aparecer en etapas adultas. ¿Qué es lo preocupante actualmente? Que ya tenemos diabéticos tipo 2 a la edad de 12 años. Hace muchos años no era frecuente encontrar diabetes tipo 2 en niños, porque estamos hablando, un niño que tiene 12, 14, pues está todavía en esa etapa, pero ya hay pacientes que ya son diabéticos. Entonces, hemos estado fallando en la prevención. En esto es importante prevenir, alimentarme saludablemente, hacer actividad física, y sobre todo si yo tengo, alguien en mi familia es diabético, es importante pues tener el glucómetro y realizarme un control para saber cómo estoy con los niveles de glucosa. Entonces, estar bien conscientes de esos factores externos que podrían estar influyendo a que nosotros podamos llegar a tener este... Esta diabetes, bueno, porque el problema es que cada vez vemos más pacientes diabéticos. Si hacemos una encuesta en nuestro lugar donde vivimos, en La Manzana, puede ser que ya tengamos varios pacientes que ya son diabéticos, pero como no se han chequeado, no se dan cuenta. Y muchas veces el vecino le puede decir, hacete un examen de glucosa porque te veo muy delgado, te veo muy flaco y puede ser que ya sus niveles ya andan en 200, 300. ¿Cuánto es lo normal, doctor, de los niveles? Lo normal en ayunas es que debe estar menos de 100. Mi nivel de glucosa en ayunas. Si yo ya tengo entre 100 a 125, lo enmarcamos dentro de un rango como prediabetes. Si me aparece en 126, pues me tengo que volver a repetir ese examen para verificarlo, para ver si siempre me marcó 126 o más. Con dos exámenes me hace el diagnóstico en ayunas de 126. Si después de las comidas yo lo tengo entre 140 a 200, eso me está dando una campanada que ya tengo intolerancia a los niveles de glucosa, que ya estoy como un prediabético. Si me salen arriba de 200, yo tengo que volvérmelo a repetir para verificar realmente cómo estoy, si ya soy diabético, soy prediabético o estoy bien. Perfecto. En el caso del glucómetro, ¿lo recomendable, digamos, a la hora de hacerse la prueba? ¿Cómo debe estar la persona? Lo ideal es, por ejemplo, con el glucómetro, esa es la ventaja. O sea, no necesitamos ir a un laboratorio para que le diga, estás en ayuno, solamente en ayuno te puedo hacer el examen. Con esto lo podemos hacer en cualquier momento. Hay que recordar que los niveles de azúcar, si después de las comidas me salen alterados, eso me va a provocar daño. O sea, no solamente es mi nivel de glucosa en ayunas que me va a producir daño. Si ya después de las comidas se me levó, téngalo por seguro que le va a ir produciendo daño y si lo mantenemos por mucho tiempo, eso me va a ir dando daño. Entonces, en los pacientes que usan insulina o el paciente que quiere ver cómo está su control, lo ideal es que se haga un control dos horas después de haber almorzado. Y si él sabe que pecó, que comió alguna comida cargada de carbohidratos, entonces lo ideal es ver si su tratamiento está respondiendo adecuadamente o si el tipo de comida me va a elevar más mi nivel de azúcar. Entonces, es recomendable hacérmelo dos horas después de haber almorzado o en la noche antes de acostarme para ver por qué. Hay pacientes que pueden usar insulina y si mi nivel de azúcar está muy bajo, es muy peligroso porque en la madrugada se me puede bajar. Perfecto. Queremos decirles que Well Pro y Voz TV impulsan esta campaña Salud para Todos y diariamente a través de las redes sociales se están entregando también a las personas que dan seguimiento esta campaña para que puedan participar también y que usted en casa pueda tener un glucómetro además de otros productos que Well Pro está entregando también a través de esta alianza con Voz TV productos altamente certificados que vienen a contribuir con nuestro bienestar, con nuestra salud, por supuesto, para toda la familia. Así que usted muy pendiente de las redes sociales de Voz TV para que pueda también ganar cualquiera de los productos que tenemos a través de esta campaña. Queremos agradecerle al doctor Francisco Javier Suazo, diabetólogo del Hospital Vivian Pelas. Usted también lo puede encontrar para que dé seguimiento a este tema. Muy interesante. Doctor, lo esperamos pronto. Hay temas como el pie diabético también en el cual podemos desarrollar para las próximas entrevistas y muy importante también que nos siga dando otros tips, consejos también. Claro que sí. Siempre estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes también recuerden a través de nuestras redes sociales la campaña Salud para Todos en Alianza Voz TV y Well Pro para el bienestar y la salud de su familia. Regresamos luego de esta pausa.